...pues nada, aquí tenéis nuestro rebaño de ovejas bomberas... ...como veis se diferencian casi dos colores, ¿no?... ...las que son más amarillas... ...son las que trajimos nuestras... ...de las que ya habían estado dos meses en el monte... ...aprendiendo a comer... ...entonces al traerlas aquí no han notado casi cambio, ¿no?... ...ellas ya sabían comer y se han adaptado bien... ...las otras que son de Agustín... ...él las ha traído directamente del corral, ¿no?... ...de la tolva... ...son más blancas porque no les ha dado el sol... ...y también les va a costar un poquito más de adaptarse... ...el camino que nosotros ya hicimos... ...teniendo las dos meses en la otra finca, ¿no?... ...con una hierba abundante... ...entonces adaptaron muy bien hasta en el monte... ...y eso ahora, aquí lo llevamos por delante... ...y esta es una zona que tenemos vallado... ...para cuando hay que reagruparlas... ...tenemos comedera, les echamos aquí un poco de comer... ...entonces ellas se entran para adentro... ...y aquí podemos hacer los controles que hay que hacerles... ...para vigilarlas de peso, cómo van yendo aquí... ...ellas a dormir siempre llegan a donde tienen el agua... ...toma, toma, hay una coja... ...si la puedo coger... ...tiene inflamada la pezuña un poco... ...puede ser que se haya clavado algo... ...o que haya pisado mal, ¿no?... ...o sea, no más la voy a marcar... ...y la controlaremos ahora un par de días... ...y si, si sigue cojeando... ...la cogeremos y la bajaremos a casa... ...no es mucha cosa, pero hay que, hay que vigilarlo... ...siempre que se vea algo raro hay que, hay que echar el ojo". Toño, nos has sorprendido con este rebaño de ovejas bomberas... ...pero, ¿cómo empezaste con esta idea? Esto es un proyecto que se hizo a través de la Asociación de Ganaderos de Guara... ...una asociación que tenemos aquí, pues los ganaderos que... ...que estamos dentro de todo el parque... ...se hace en colaboración con la cooperativa de Ainsa... ...que pone los técnicos... ...en su principio era con el CITA también... ...y ahora seguimos haciéndolo, hace 20 años... ...que se va poniendo animales... ...ha habido algún año que se ha puesto terneros... ...otros años se pusieron unos burros... ...pues todos con la misma misión, ¿no?... ...de limpiar el monte... ...y ahora seguimos poniendo las ovejas. Y para comprobar si cumplen con la misión... ...mejor que nuestro pastor se traslade... ...al centro del cortafuegos. Y estas son unas celdas... ...que es lo que hacemos para... ...para que se vea, digamos, la limpieza que hacen los animales, ¿no?... ...la celda de allá, que ya hay incluso aliagas... ...esa celda tiene entre 8 y 10 años, ¿eh?... ...entonces si no se hubiera pastado en estos 8 o 10 años... ...eso es la materia que habría en todo el cortafuegos... ...con lo que no sería cortafuegos... ...eh, luego hicimos la siguiente celda... ...que es hace 4 años... ...y la otra hace 2... ...o sea, para saber el impacto que... ...que hacen las... ...las ovejas... ...dentro de... ...dentro del cortafuegos... ...o sea, si no se hiciera, pues estaría como... ...estaría como están las celdas esas... ...y sin embargo... ...entre las corderas... ...y un poco que se ha hecho de desbroce mecánico... ...pues se consigue tener... ...el cortafuegos perfecto... ...para que cumpla bien sus cometidos... ...en caso de que hubiera algún incendio... ...pues aquí se pudieran cortar el fuego". Parece que nuestras ovejas bomberas... ...ya se han alimentado muy bien antes de acercarnos... ...y ellas saben bien que con este calor... ...y la hora que es... ...toca el momento de... ...es la hora de amallatar... ...que es echarse la siesta... ...y ellas en lugar de buscarse hoy una sombra... ...pues han quedado aquí en medio... ...todas cabeza abajo... ...y aquí están tranquilillas... ...al lado del agua siempre... ...ellas siempre vienen a dormir al lado del agua... ...y aquí estarán a lo mejor hasta las 5 de la tarde... ...o eso cuando ya no haga mucho calor... ...que ya... ...seguirán metiéndose por los pinares... ...o por el cortafuegos y seguirán limpiando... ...y por la noche sobre todo cuando hace mucho calor... ...pues comen más a la... ...a la noche digamos casi que por el día... ...por el día están mucho rato aquí durmiendo... ...pues aquí las dejamos... ...que sigan con su faena... ...pensaba que no se irían pero se van a... ...se van a seguir comiendo... ...pues las dejaremos que coman... ...y nos iremos nosotros también a comer que ya es hora... ...que se va a enfriar la sopa".